Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con noticias de los colombianos en Europa. Por un lado, Luis Díaz podría regresar más rápido de lo pensado. En redes sociales, El Guajiro compartió un video donde sorprendió a más de uno, incluyendo a Klopp, por hacer ejercicios de recuperación con mucha naturalidad y cada vez más intensivos. Según la prensa de Inglaterra, Díaz podría volver más rápido de lo pensado. La fecha tentativa es para marzo, pero de pronto, en febrero, Lucho pueda dar la sorpresa entrenando a la par de sus compañeros. El Liverpool en estos momentos pasa por una crisis inmensa en la Premier League. Están en el puesto número 9 y con solo 28 puntos. La zona de Champions está en la barrera de los 38 puntos. Llevan una temporada plagada de lesiones y malos resultados. Jurgen Klopp en rueda de prensa dijo que no harán más fichajes, que solo espera el regreso de Díaz y otros lesionados, para ver si se puede salvar un poco la temporada en estos próximos meses. Por el momento, Lucho sigue firme en su recuperación y ojalá pueda regresar a finales de febrero. Hablando de otros temas, Zapata está en la carpeta de Leverton. Según un diario inglés, los Toffees ya están preparando una oferta por el toro, un acuerdo a préstamo con opción de compra por un precio de 17 millones de euros. Un valor no muy alejado del que pide Atalanta. El equipo de Bergamo tasó al jugador en 20 millones de euros. No están muy alejados y muy posiblemente el club italiano escuche la oferta. Por el momento se desconoce lo que quiere el jugador. En muchas ocasiones no se quieren ir del club por temas familiares. Además, Gasperini tiene a Zapata siempre como pieza clave, cuando está bien físicamente. Solo que a esperar cómo avanza este rumor. Cambiando de tema, John Jair Duran deja la concentración de la selección Colombia. Mediante un comunicado oficial se conoció esta noticia. El jugador junto a la directiva tomaron la decisión, puesto que el Aston Villa, su nuevo equipo, lo pidió para que se realizara los exámenes médicos en Inglaterra. No dejaron que se los hiciera en Colombia por temas de papeleo. Así, Duran viajará en las próximas horas a Inglaterra para finalizar su vinculación. Antes de continuar, cracks, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales con toda la información al instante. Y no olviden apoyar el video con un me gusta que nos ayuda mucho. Ya para finalizar, gente, Santos Borré tiene los días contados en Alemania. Según la prensa internacional, el está muy cerca de jugar en el Valladolid, equipo de Ronaldo Nazario. El negocio sería el siguiente, un préstamo hasta el 30 de junio por un monto cercano a los 700 mil euros. Dependiendo de su rendimiento, se hace una oferta de compra o renovar el préstamo. Por el momento no se conoce más información y si Borré quiere unirse al Valladolid. Cabe recordar que en el Frankfurt está siendo suplente. Además, su rendimiento no es el mejor, solo un gol y una asistencia en 23 partidos oficiales. Es todo por hoy, cracks. No olviden suscribirse y apoyar el canal en nuestras redes sociales donde compartimos mucha información. Nos vemos en el próximo video con las noticias más importantes del momento.